a la madre que rata que rata de chabón que rata así revienta 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 antes de comenzar con este vídeo te recomiendo pasarte por la descripción para que puedas ver cómo ganar diamantes pasas elite y entre otras cosas recuerda que se está sorteando 10 pasas elite este 9 de diciembre vale sin nada más que decirles dentro vídeo el wight es un viejo les vianos gente ya estamos de aquí con un nuevo personaje también incluido el avatar dinos galaxy usted ver bueno este bateré recordarles que estamos en solo versus dúo vamos a hacer lo posible para dar esta partida saltamos un hermoso chaval a ver a ver qué hermoso se veste este hermoso termos vamos a quedar en vimos aquí que recuerde que estamos en solo versus dúo y este inicio de temporada y obviamente que le va a tocar con diamantes con heroicos what the fuck encima vota sus lucecitas nombre chamo se verá bueno vota sus lucecitas se ve bueno se ve bueno si vale la pena tener ese vino es bueno chaval se ve bueno quiero ver si camina deja luces o si deja luces de what the fuck deja sus luces no chamo se verá bueno este set wow bro se ve hermoso se ve hermoso what the fuck bro se ve hermoso tenemos un mp40 en mano una sartén también a ver una sks vamos a hacer el preciso y mirado también ya que tenemos una sks vale ya tenemos activada al preciso y mira ahí hay uno lo tumbó nos matamos a dos de dos headshots recuerden que estamos ahí arriba 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 pero antes antes déjame lutear esto déjame lutear esto déjame lutear esto déjame lutear esto huy abdóbleme voy a quitar las balas r voy a poner el silenciador y me llevo esto me llevo esto me llevo esto 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 cargador lo pongo aquí y vamos a por los de arriba vamos a por los de arriba con el nuevo avatar dina e imagínate lo matamos lo matamos lo matamos nos quedan 17 personitas por voy a reventarlo esto uy casi le doy morita papá tenía muchas bombas de hielo creo este a ver a ver si tenía una más bueno nos bajamos a dos más ya 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 150 vamos a acercarnos un poco vamos a cruzar vamos a cruzar casi me mata chaval casi me mata me quisieron hacer la el truco de lagarte lagartijo no dónde están bajamos a uno mira un astil de tres más guapita de hielo botamos esto tenemos que subir tenemos que subir tenemos que subir matamos a ese mira hemos regresado donde hemos estado que sad tenemos nueve kills chavales nueve kills quiero ver si hay gente por arriba todavía que hizo ese 10 kills 10 kills chavales 10 kills creo que quiso correr y presionó otro botón y se subió nos quedan tres nada más nos quedan tres nos quedan tres nada más vamos a ir al radar para ver si es que revela sus posiciones de los enemigos mira hay un lanza pepos pero no vamos a ir al lanza pepos ahora quiero que revela las posiciones de los enemigos son nos quedan tres nos queda uno solo y nos queda un dúo me están mirando 19 hola papus qué onda perro quiero ver quiero ver dónde están que se asomen ahí ya está uy casi le doy uy me caí casi le doy ufff ufff casi le doy ufff 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 150 What the fuck Ahora solo nos queda uno Ahora solamente nos queda uno Nos queda solo uno ahora No tengo ni idea de donde esta Vamos a ir un poco Calmados No vamos a irnos a lo loco Quiero asegurar esa partida Nos han salido unas buenas kills Se murió por completo No, ni siquiera lo tumbé Se murió por completo Así que solamente nos queda uno What the fuck Quise subir a la torre Quise subir a la torre Ahora si ¿Donde estas perro? Mira a venir de ya De Bimasaki A ver Pues se la ha metido acá No hay Algo me dice Que debe estar por acá Por las casitas Pero Solo nos queda uno chaval Solo nos queda uno Vamos a ver por donde esta ¿Donde estas papu? ¿Donde estas chamo? A ver por arriba En esta casita estará Estará acá en el granero A ver Sí, acá está 38 le bajé ¡A la madre! ¡Qué rata! ¡Qué rata este chabón! ¡Qué rata! Así revienta, revienta, revienta ¡Toma! ¡Toma! ¡Sí! ¡Woo! ¡Qué partida, crack! ¡Platino! Si les gustó este video Compartan este video Dejen su like Y obviamente Un rico comentario ¿Vale? Conmigo será Hasta el próximo video ¡Goodbye! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!